no 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 esto monto a la fe fuma meluca fuma meluca fuma 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 a tu mario me deje matar venga pico a pico vale se ha dejado matar menos menos se ha metido el gol fuma fuma al mario me lo he cargado fuma 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 bien, 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 a ver si lo mejor es el otro bueno, quedo negando, el final era... ya está, uno, cuidado por detrás creo que hay otro venga, Loco ha sobrevivido y su gallina la mata hasta aquí el combo eh, que me vestieron el tormento es muy negro, vamos a tirar extraño victorio la verdad es que tenemos el tormento esa es el problema con las flechas que están moviando